Esperen un ratito. Gracias. Dar inicio a la rueda de prensa, donde hay las intervenciones del compañero Federico Catán, presidente de la FENASH, y también del compañero Marlon Vargas, presidente de la CONFEÑAE. Vamos a proceder a silenciar los micrófonos de los participantes y les recordamos que también esta rueda de prensa se está transmitiendo en vivo a través de Facebook Live en la página de comunicación con FENASH, todos también allí. Con ello damos inicio a las declaraciones de Federico Catán, presidente de la Federación de la Nacionalidad Shuar de Pastaza. Sí, gracias. Saludos cordiales, muy buenas tardes a todos los medios de comunicación que se están enlazando a esta rueda de prensa. Desde el territorio de Shuar de Pastaza y desde la selva, saludamos también a los Shuar, a mis socios de las bases que se están enlazando también para poder escuchar esta rueda de prensa y manifestar y dar a conocer sobre esta pandemia que es COVID-19 que nos ha afectado en todo el territorio de las nacionalidades de Shuar. Sin embargo, como nación Shuar de Pastaza, nosotros hemos contrarrestado, hemos combatido para poder nosotros en este momento estar, gracias a Dios también, bien de salud. Quisiera en este momento iniciar mi rueda de prensa con el tema de COVID-19 en territorio de Shuar de Pastaza. Primero, permítame manifestar, señores medios de comunicación, a nivel local, nacional, internacional, y dar a conocer. Bajo la coordinación del Ministerio de Salud, nosotros hemos ingresado y bajo el pedido de nuestras comunidades base, habíamos ingresado el día de ayer juntamente con el Ministerio de Salud, Distrito de Salud Pastaza, y también una delegación de la coordinación para poder verificar, hacer las pruebas rápidas en nuestro territorio. Bajo el pedido de nuestros socios, ya que esta enfermedad que anteriormente desconocíamos y lo decíamos que era trancaso, que era gripe, entonces la preocupación de mi gente fue saber por qué eran las síntomas, son los mismos que COVID-19. Entonces, ingresamos con las pruebas rápidas, también quiero manifestar que las pruebas rápidas sabemos que no es garantizado y no garantiza casi nada, pero sin embargo, nosotros con nuestra cosmovisión y con nuestra ciencia, lo hemos comparado, acoplado, que son las mismas síntomas. Donde se hizo 70 pruebas en el territorio Shuar, 70 pruebas rápidas en alguna de las comunidades Shuar que alcanzamos llegar, porque las comunidades Shuar aquí en la provincia de Pastaza son varios, 59 comunidades Shuar, de los cuales 34 son filiales a la Federación Shuar de Pastaza. Hemos ingresado simplemente en cinco comunidades, cinco comunidades porque las síntomas son iguales en otras comunidades también. Mediante este diagnóstico que se hizo el día de ayer, de los 70 pruebas que se hizo, 34 han salido positivos y 36 han salido negativos. Entonces, con este resultado, nosotros hoy queremos informar a toda la ciudadanía en general, dar a conocer de estas pruebas 70 que se hizo, el 90% de esas 70 pruebas ya están sanos, ya están sanos, ya se han curado con plantas medicinales. El día de ayer fueron testimonio de cada una de las personas que terminaron de hacerse las pruebas, dijeron que ya combatieron con plantas medicinales y están bien. Y estaban muy contentos y están muy contentos los Shuar y manifiestan y diciendo de que ellos han vencido coronavirus. Yo, juntamente con mis comunidades, con mis socios, habíamos anteriormente organizado mediante el decreto que fue dictaminado por el gobierno nacional, por el COE, por la CONAIE, por la CONFEÑAI, habíamos ya decretado a las comunidades para que puedan aislarse y no puedan salir. La gran pregunta mía también es, ¿cómo llegó este virus en las comunidades? La gran pregunta que ayer también nos hicimos nosotros, después de que guardamos aislamiento, después de que cerramos las vías para que no pueda llegar este virus, el virus ya estaba adentro en las comunidades. Entonces, las dudas, ¿cómo llegó? Tal vez fuimos, fueron los mismos socios que salían a la ciudad o los estudiantes que retornaban a las comunidades, o es que fueron en las raciones, no sé, pero estamos tratando de descubrir. Sin embargo, para dar a conocer de que son positivos en el territorio, en todo territorio, la parroquia Simón Bolívar, donde se asienta la nacionalidad Shuar de Pastaza. Parroquia Simón Bolívar tiene 74 comunidades, de las cuales 59 son más comunidades Shuar. A nivel de Pastaza, somos segunda población más grande después de los hermanos Kichuas. Ante estos resultados, quiero manifestar lo siguiente. No hemos tenido anteriormente el apoyo de ninguna entidad gubernamental para poder contrarrestar esta pandemia, para poder combatir esta pandemia. No hemos tenido apoyo del Ministerio de Salud, no hemos tenido apoyo de la gobernación, no hemos tenido apoyo de otras instituciones. Pero sin embargo, como las nacionalidades hablamos de autodeterminación, hablamos de autogobierno, las comunidades Shuar se reorganizaron y conformaron los COES comunitarios. COES sin fondo, COES sin plata, COES que no pueden conseguir kit de ayuda humanitaria. Entonces, mediante esto, se empezó a trabajar en las comunidades Shuar. Y también manifestamos como autogobierno, como nos autodeterminamos en nuestro territorio, pues tenemos que fortalecer nuestras medicinas tradicionales, nuestras medicinas naturales, donde nos brindan la madre naturaleza. Entonces, con esas palabras, las comunidades empezaron, las comunidades empezaron a elaborar, a descubrir, a inventar, a preguntar a nuestros abuelos para poder preparar la medicina. Y poco a poco así, sucesivamente, como este virus ya afectó y estaban graves, empezaron a aplicarse plantas medicinales. Posteriormente, sanaron, se sanaron. Algunas personas quedaron 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 días en la cama, sin poder recuperarse. Otras personas quedaron 10 días, 12 días, algunos un día, dos días. Los niños solamente con fiebre. Los adultos mayores presentaron un poco más de sintomología y quedaron más en la cama. Pero la mayoría de las personas en el territorio de Shuar ya están venciendo, ya están curándose. Entonces, ¿qué planteamos con esto nosotros? ¿Qué plantea la nacionalidad Shuar? La nacionalidad Shuar plantea que tenemos medicina natural para combatir cualquier enfermedad. Y son las versiones netas que salen desde las comunidades. Sin la ayuda de las autoridades. Tenemos puestos de salud en las comunidades como Tzuracú, Humay, Chubitayo, Chapinza, San Carlos, Territorio, Achuar. Pero, sin embargo, estos subcentros estuvieron desabastecidos de medicina. Fue preocupante. Fue preocupante. Habíamos pedido apoyo, pero nunca hubo resultados de parte del gobierno nacional, que también solamente decretó estado de excepción. No nos tomó en cuenta las nacionalidades. Entonces, conformaron COE, no tomó en cuenta la CONAEA, la CONAEA, la FENASH. Peor, los gobiernos autónomos no nos tomaron en cuenta las nacionalidades. Nos dijeron allá que se arreglen. Pero, sin embargo, nosotros sí hemos contrarrestado, hemos combatido esta pandemia. Y seguimos combatiendo. En el territorio todavía no se están contagiando todos. En algunas comunidades va recién, pero hemos dicho, las personas que ya vencieron, hagamos una minga, una minga para poder apoyarnos unos a otros, para poder ayudar a curar. Pero lo que también decimos y hemos dicho, de que cuidemos de nuestros mayores, ya que nuestros mayores están delicados de salud y con esta enfermedad, e incluso pueden quitar la vida. Pero, sin embargo, nosotros, como nacionalidad Shuar de Pastaza, queremos dar a conocer a la ciudadanía a nivel nacional, internacional, de que sí, estamos luchando, estamos combatiendo con nuestras medicinas ancestrales este coronavirus. Así que, hermanos y hermanas, ha sido el pedido de las comunidades de la base de que la nacionalidad Shuar va a seguir combatiendo. La nacionalidad Shuar se va a solidarizar con nuestros hermanos que no conocen todavía las plantas para poder curarse. Ayer, en el recorrido, me han dicho de que ellos están dispuestos a solidarizarse con los hermanos de la ciudad que están padeciendo con esta enfermedad. E incluso ha habido tantas pérdidas humanas, tantas pérdidas humanas en Guayaquil, en Quito. Nosotros lo lamentamos eso. El gobierno, claro que ha recibido recursos, presupuesto, pero todavía no han llegado en los territorios. No han llegado los territorios, no se ha visto en los territorios. Pero, sin embargo, nosotros, sin la ayuda, mi gente, sin la ayuda a nadie, vuelvo y repito, ha combatido y sigue combatiendo esta enfermedad de coronavirus. Quiero que conozcan, hermanos y hermanas, no es que estamos cantando victoria, hermanos y hermanas, no estamos cantando victoria como nacionalidad Shuar. Más bien, queríamos descubrir a ver si esta pandemia que nos afectaba en nuestro territorio es la misma misma coronavirus que se dice. Y lo comprobamos el día de ayer. Por lo tanto, ahora también tenemos que guardar recaudo, tenemos que autodisciplinarnos en las comunidades para no contagiar a otras personas que todavía aún no se contagian. Tenemos que suspender, vuelvo y repito, las mingas, visitas familiares, tomadas de chicha, repito una vez más, para que no se propague mucho más. No es por miedo, ustedes lo dijeron, de que lo vencieron. Nosotros queremos también seguir, seguir apoyando a otros hermanos que todavía recién van cogiendo, están algunos en 15, 16 días en la cama y se están recuperando. Esto quiero manifestar, compañeros y compañeras. Todo el mundo aquí nos ha reprimido a las nacionalidades. Es como que nos han dicho las nacionalidades allá que se vean o que mueran. Pero nosotros no hemos aceptado esto y nosotros hemos combatido con nuestra propia medicina. Y seguimos combatiendo. No es que todos los Shuar están sanos. Otros están en la cama, otros recién por contagiarse, pero los Shuar hemos dicho vamos a apoyarnos en minga unos a otros. Quien se curó tiene que informar, apoyar a otro Shuar que sea contagiado de esta enfermedad. Así que, mis hermanos, desde la Federación Shuar de Pastaza, nosotros invitamos a la ciudadanía a solidarizarnos, a solidarizarnos entre hermanos, entre hermanos ecuatorianos, entre hermanos del mundo, a solidarizarnos. Porque en este momento no es momento de estar entre nosotros discrepando, entre otras cosas más, hablando de la política, haciendo politiquería, nada por el estilo. Nosotros queremos, como nacionalidad Shuar, que exista la unidad, que exista la solidaridad. Y si es que hay un recurso en las entidades gubernamentales, y si es que hay un recurso en el Ministerio de Salud, también seamos tomando en cuenta las nacionalidades. Seamos tomado en cuenta en la redistribución de fondos como nacionalidades. Cosa que eso no se ha hecho, compañeros, no se ha hecho nada. No nos han tomado en cuenta, y eso siempre lo diré y mantendré de esta manera. Así que, como nacionalidad Shuar, invitamos a luchar juntos, a combatir juntos. Cualquier cosa, estamos aquí para poder apoyar, para poder apoyar a los hermanos que están en la ciudad. Con esto, quiero decir que también, también quiero manifestar de que la nacionalidad Shuar de Pastaza se mantendrá firme ante todo lo que venga en lo futuro. La ley, también quiero topar un poco esta ley que fue aprobada, nos afecta a las nacionalidades. Pero, sin embargo, posteriormente estaremos hablando en asambleas para tomar decisiones y, como nacionalidad Shuar, tomar serias decisiones para poder actuar. No queremos caer en el error que cometimos en octubre. Ahora hay que buscar otra estrategia, y eso vamos a mantener un diálogo concreto en nuestros territorios al respecto también. Con esto, compañeros y hermanos, una vez más vuelvo y mil veces repetiré de que unámonos, unámonos todos juntos para combatir esta pandemia como es coronavirus. Coronavirus que la nacionalidad Shuar ya ha combatido, pero sigue combatiendo. Entonces, está dispuesto a apoyar y apoyar entre todos los hermanos y hermanas que estamos habitando el país como es Ecuador. No hay nada que temer. Dios también en el cielo nos vela y nos ayuda y nos ayuda a fortalecer mucho más nuestra medicina tradicional. Con eso, hermanos, quiero dirigirme también a mi comunidad base que estamos. Pido solidaridad, unidad y más también precaución, más prevención para que nuestros hermanos que están en otras comunidades ya nos sigan contagiando. Y apoyar a los que están contagiados, seguir apoyando, solidarizarnos con otros hermanos de otros lugares, si es posible, de otros países, para poder contrarrestar y combatir este COVID-19. Con esto, yo quiero decir muchísimas gracias a los medios de comunicación que nos han escuchado. Los Shuar no cantamos victoria, pero sí decimos de que estamos combatiendo con nuestras medicinas tradicionales este coronavirus. Muchísimas gracias una vez más. Muy buenas tardes. Agradecemos las palabras de Federico Catán, presidente de la nacionalidad Shuar. Y pues vamos a proceder con la intervención del compañero Marlon Vargas, presidente de la Confeñae. Recordamos a los medios que tengan preguntas, la pueden escribir los que están dentro de la sesión de Zoom, la pueden escribir dentro de aquí del chat o también los que estén siguiendo en Facebook Live. También pueden formular sus preguntas como comentario dentro de la transmisión en Facebook Live y procederemos a leerlas para que pueda responder tanto Federico como Marlon. Ahora damos paso a Marlon Vargas, presidente de la Confeñae. Muchas gracias, amigos y amigas de distintos medios de comunicación de la provincia de Pastaza y la región amazónica. Saludos cordiales al compañero presidente de FENASH, nuestro compañero de lucha, de trabajo, Federico Catán. Muchas gracias por tu por la invitación. Saludos cordiales también a todas las comunidades de especialmente de FENASH, Pastaza. Quiero saludar a los compañeros y compañeras de lucha, de trabajo incansable de la comunidad Shuar de Anquash. Me están escuchando el vicepresidente Enrique Anquash, entre otros compañeros y compañeras. Muchas gracias. Para nosotros es muy importante y preocupante. Quiero ser brevemente, sobre todo, informar a los medios de comunicación lo que está pasando en la región amazónica. Ya tenemos contagiados dentro de la nacionalidad SIECOPAY y también los hermanos KICHO, tanto de Sucumbíos, Orellana, Pastaza. Y también dentro del territorio Waurani, de los hermanos de la nacionalidad KICHOA de Pastaza, los hermanos Shuar de Pastaza, los hermanos Achuar. Ya esta mañana el presidente de la nacionalidad KICHOA manifestó de que hay siete contagiados en Charapacocha y cinco en la comunidad de Copataza. Acabo de también informarme en un foro que estuve antes de venir acá, donde se dice de que hay ciento setenta y cinco con pruebas de PCR, que esto sí demora, nos han dicho veinte días, veinticinco días o treinta días. Pero a base de pruebas rápidas se han llegado a conocer en los cantones de Arajuno, Santa Clara, dentro del territorio KICHOA. Y hay compañeros fallecidos en el cantón Santa Clara. Y quiero decir de que sí ha habido total abandono e irresponsabilidad del gobierno nacional ante los planteamientos del movimiento indígena del Ecuador, en particular la confeña. Las bases, las estructuras hemos planteado para que se nos vincule en el COE nacional, como también provinciales, municipales, parroquiales. Pero sin embargo, han dado caso omiso los planteamientos de las organizaciones. Y también quisiera decir de que cada uno está trabajando, por ejemplo, COE provincial por un lado, COE cantonal por otro lado, COE parroquial por otro, por su lado. Es un gran problema. Las gobernaciones trabajan, llevan su agenda. Para nosotros sería muy importante que trabajen de manera conjunta, unida, tanto los gobiernos seccionales como gobiernos provinciales, municipales, gobiernos parroquiales, las gobernaciones, entre otras instancias gubernamentales que están en la Amazonía ecuatoriana. Pero sin embargo, vemos de que cada COE hace, evalúa, saca información, pero muchas veces las bases, las nacionalidades no conocemos al respecto. Pero si hiciéramos sumatoria con pruebas rápidas que se están haciendo en caso de la nacionalidad, también en FENASH, lo que acaba de decir el presidente de la de FENASH, prácticamente estaríamos contando con muchos compañeros y compañeras afectados, contagiados. Mucha gente, sobre todo las autoridades, han dicho de que era trancazo, pero no es, si fuera una gripe cualquiera, no daría más de cinco, ocho días, diez días de fiebre que están aconteciendo, que están padeciendo en los territorios de las nacionalidades. Eso no es cualquiera. No es una fiebre cualquiera, una gripe cualquiera. Eso ya tiene, por ejemplo, con fiebre, con dolor de garganta, con tos seca, con diarrea, ¿no es cierto?, con dolores de cabeza, entre otros, pérdida de olfato, pérdida de apetito. Eso ya es síntomas del coronavirus o COVID-19. En ese sentido, pues las autoridades no han trabajado entregando equipos de bioseguridad, ¿no? Es lamentable ver en las comunidades, por ejemplo, el presidente de la NAE, dice preocupado el día de ayer y esta mañana igualmente, donde dice de que llevó a un médico de aquí de la provincia de Pastaza, Charape y Ecopataza, sin equipo de bioseguridad. Más bien, el presidente de la NAE estaba mucho más equipado que el mismo médico que ingresó con él. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado con los recursos económicos que están recibiendo del gobierno nacional? ¿Qué está pasando con la plata de circunscripción territorial especial amazónica CTA? Porque CTA entregó recursos a los hospitales principales de la región amazónica, en particular del hospital regional de Puyo, ¿no es cierto? El hospital Puyo recibió un fondo de circunscripción territorial especial amazónica. Los gobiernos seccionales, cantonales, parroquiales, provinciales, también recibieron los fondos de circunscripción territorial especial amazónica. Esos fondos no han llegado. Inclusive, el gobierno nacional está recibiendo fondos que es canalizados por el Fondo Monetario Internacional, por la Organización Mundial de la Salud, entre otros. Pero esos fondos no están llegando a las nacionales. Esto es muy preocupante, muy preocupante. Y quisiéramos decir que yo creo que la historia se repite lo que pasó anteriormente, siglos de años, que nos llegaron los caucheros, por ejemplo, las enfermedades como el sarampión, la viruela, la fiebre amarilla, entre otras enfermedades. Pero yo creo que es importante de que gracias al trabajo y el esfuerzo que hicieron nuestros antepasados, hoy estamos en este momento pues afrontando o enfrentando al coronavirus. Por eso, compañeros y compañeras, quisiera puntualizar y decir de que pues en estos momentos las organizaciones, las nacionalidades, estamos fortaleciendo la medicina tradicional, la medicina pues de las nacionalidades que están en la selva. Por eso, pues en estos momentos sí hay que defenderlas, hay que defenderlas con interés a los territorios de las nacionalidades. ¿Por qué razón? Porque con el petróleo, el petróleo no es para poder sanar a los enfermos. El petróleo simplemente es para saciar las ambicias antojadizas de los grandes empresarios, de los grandes banqueros que hoy en estos momentos no quieren aportar para poder salvar la vida del pueblo ecuatoriano y ecuatorianos. Es importante también recalcar, también recalcar que desde este momento hemos dicho que se responsabilice el derrame del crudo en las hermanas provincias del norte como Sucumbíos y Aureliana de que el petróleo está saliendo de sus territorios. Ayer nomás falleció un hermano, un compañero sabio de la nacionalidad waurani sin haber tenido la atención médica. ¿Qué está pasando, señores? Y el guaurani, siempre los hermanos guauranis han manifestado que de sus territorios está saliendo el petróleo, de sus territorios están saliendo todos los recursos, por ejemplo, la madera que han venido explotando, pero sin embargo nuestros hermanos están abandonados y abandonadas. Por favor, instamos al gobierno nacional, instamos al gobierno nacional, a las autoridades provinciales de la región amazónica que se coordine con las nacionalidades. Caso contrario, esto vamos a reclamar después de salir de la pandemia, compañero presidente de FENASH, presidentes de las nacionalidades de la región amazónica, después de esto tomaremos decisiones fuertes, contundentes, serios, porque ya no podemos seguir permitiendo que sigan sacando, que sigan hablando de minería responsable, de que ellos están llevando la plata de todos los recursos de la Amazonía ecuatoriana y aquí dejándonos sin los fondos, porque nosotros habíamos planteado a circunscripción territorial especial amazónica a Alex Hurtado, que se canalice los fondos a las nacionalidades. Por ejemplo, aquí en Pastaza, el gobierno municipal, cada 11 de mayo, cada 11 de mayo festejamos, conmemoramos la fiesta de las nacionalidades, que hemos venido, pues, sobre todo, recibiendo los 40 mil dólares para festejar o conmemorar la fiesta de las nacionalidades. Esos 40 mil dólares tenía que haber sido canalizado a las nacionalidades de la provincia de Pastaza, al menos del cantón Pastaza, para que nuestros hermanos compren, adquieran bioseguridad y darlo a las organizaciones o a las bases. Para terminar, también quisiera decir de que, pues, estamos acá para fortalecer, la medicina tradicional, yo quiero felicitar, saludo a todas las organizaciones quienes están fortaleciendo nuestra medicina tradicional. Por eso, pues, desde la confeña y seguiremos haciendo vocería de que no más violaciones de los derechos, porque sí están recibiendo fondos, recursos económicos a nombre de las nacionalidades, a nombre de la región amazónica, a nombre de la pandemia, pero esos recursos están, pues, llevándose, pues, con sobreprecios lo que está pasando con la exsecretaria de gestión de riesgo, que es una vergüenza para el Estado ecuatoriano, que es vergüenza para la Amazonía en sí. Pues, estamos acá para seguir haciendo vocería como con Feñé. Saludos cordiales a todas las nacionalidades de la región amazónica. Buenas tardes. Muchas gracias a Marlon. Vamos en estos momentos a dar paso a preguntas que los medios que están conectados, también estábamos revisando en el, en la transmisión de Facebook Live, así que cualquiera de los colegas que están conectados en esta sesión que tengan alguna pregunta, por favor, están, que puedan alzar la mano. Bueno, tenemos a Juventud. A ver, por favor, adelante. Aquí alzó la mano ahora. Adelante, aquí en elzó la mano. Ya le di paso. Buenas tardes. Un saludo a Paulina Kinga de Radio Comandada de la Ciudad del Coca. Me gustaría preguntarle al presidente de la nacionalidad, ¿qué conocimiento tienen precisamente de los, de la nacionalidad Shora acá en la provincia de Urellana? Ya que hemos visto que tanto en la nacionalidad de Quichu como en la nacionalidad Fuera Uni ya se presentan contagios de estas dos nacionalidades. No sé si tienen datos exactos de la provincia de Urellana. Muchas gracias. La pregunta iba dirigida a Marlon Vargas, ¿no? Al presidente de la nacionalidad, Shora. A Shora, a Federico. Adelante, presidente Federico. Sí. Sí. Los datos reales me está hablando en Urellana, la nacionalidad Shora de Urellana. Sí. Adelante. Sí. Sí. Sí, sí me estoy escuchando. Sí. Sí, te escuchamos. Adelante, Federico. Ya. Como nacionalidad Shora de Pastaza, nosotros damos los datos que nosotros hemos hecho, las pruebas rápidas. Sin embargo, creo que en Urellana también hay un presidente de la nacionalidad Shora ya de Urellana. Creo que ellos deben tener también los datos reales de que han coordinado brigadas que ingresen en su territorio para poder hacer las pruebas rápidas en su territorio. Pero, sin embargo, yo como presidente de la nacionalidad Shora de aquí en la provincia de Pastaza, tengo los datos de las pruebas rápidas que se hizo, donde lo manifesté, informé, y también que estamos combatiendo con nuestras plantas medicinales. Eso, no sé, no tengo los datos reales de la provincia de Urellana. Creo que allá también hay un presidente Shuar que debe preocuparse por los hermanos Shuar que se asientan allá en la provincia de Urellana. Gracias a esa pregunta. No sé si hay algún otro que esté alzando la mano. O si hay alguna otra pregunta. Está ETSA, dice ETSA. Adelante, ETSA. ETSA. Adelante, ETSA. Adelante, ETSA. Adelante, ETSA. felt about it. ETSA. Adelante, ETSA. Adelante, ETSA. Adelante, ETSA. Adelante, Falman, Ed trasero, Dominicato, Est consciousness and level ofvous had been among priests and знаiders. Y también sabemos que esta noticia de lo que está aconteciendo y ya se está levantando un proceso bastante más claro, más visible desde las dirigencias amazónicas de las nacionalidades. Y para mí sí es importante porque se está dando una vocería oficial, oficial y legítima desde los dirigentes de las bases. Estimado presidente Federico, igual la misma pregunta que estoy haciendo porque estoy siguiendo un hilo más claro de lo que está aconteciendo con las nacionalidades amazónicas. Específicamente, si podría repetir también si hay información, cuántos mismo están contagiados específicamente por COVID. Y la otra sería, ustedes tienen los datos de las comunidades y de aquí en adelante van a seguir informando o cómo van a hacer un proceso más estadístico, un poco más matemático se podría decir, para ir informando a través de las redes comunitarias. Y tender un puente desde la base, desde por ejemplo, desde Kumay, desde Kumay o desde Idai, la FENASH, la CONFENIEL, la CONAIE, la COICA. Creo que más estoy, quiero entender esto cómo se va a plantear porque sabemos que esto va de largo, va de largo. La otra cuestión, estimado presidente, el tema educación, el tema de educación, usted es el dirigente oficial, la máxima autoridad, el tema de los colegios bilingües, el tema de las comunidades educativas interculturales bilingües. Mi comunidad social con suelo está suspendido, los niños no están recibiendo clases, no hay internet en las comunidades. Justamente esto, cómo se va a plantear de ahí en adelante, van a dar respuestas a través del Ministerio de Educación o cómo se va a hacer. Porque sabemos que allá no hay infraestructura, no hay infraestructura suficiente básica y sobre todo internet, no hay internet. La otra cuestión, la cuestión económica, señor presidente, señores que están escuchando ahí los medios, cómo nosotros vamos a comunicar legítimamente esta noticia, porque la noticia no está saliendo desde las comunidades, solo se está escuchando mediáticamente desde el gobierno. El otro tema, el tema económico. Este proceso va a ir de largo. Las comunidades van a seguir pidiendo más paternalismo quizás a autoridades del gobierno o cómo van a hacer las comunidades hacia adentro, cómo atrincherarse hacia adentro, porque las comunidades tenemos territorio y es posible de que tienen que atrincherarse en cultivar el producto del territorio. Eso sería mi estimado presidente. Saludos fraternos a todos. Adelante al presidente. Sí. Gracias, mi estimado Franklin Sharupi, FENASH Comunicación. Gracias por la pregunta. Primero, quiero dar los datos de la primera pregunta. ¿Cuántos contagiados? En el territorio Shuar de Pastaza hay muchos, iniciando desde la primera comunidad, que es ETSA, hasta la última comunidad, como es Tarimiat, donde así se asienta la nacionalidad Shuar. Habíamos planificado ingresar a hacer muchas pruebas en todas estas comunidades, pero el tiempo no se dio y el tiempo es el peor enemigo de las personas. 70 pruebas, 70 pruebas que se logró hacer, pruebas rápidas. Eso vuelvo y repito. No son confiables estas pruebas rápidas. Sabemos, pero sin embargo, como Shuar, bajo nuestros conocimientos, ya detectamos de que tiene las mismas síntomas de COVID-19. 70 pruebas que se emitió, de los cuales 34 salieron positivos y 36 negativos. Si hubiésemos aplicado mucho más en otras comunidades que tienen las mismas sintomologías y están algunos postrados en la cama y otros que ya se han curado, hubiésemos sacado, si es posible, 1.000, 1.200. Pero sin embargo, no se pudo llegar en tantas comunidades por falta de tiempo. Las pruebas que se aplicó con Cucu, Chubitayo, Chapinza, Kumay, Kuakash, en estas comunidades se dio a conocer estas pruebas muy discretamente. Pero los Shuar fueron claros en decir que no sea discreto la información de estas pruebas. Ellos lo pidieron, entonces nosotros, conjuntamente con los médicos, tocaba informar. No tenemos nada que ocultar y nada que temer, manifestaban los moradores de las comunidades. Entonces, mis hermanos, tema de mecanismo de apoyo de aquí en adelante. Repito de lo que dije, nosotros acordamos y decimos a nuestras comunidades, a nuestros socios, a los hermanos Shuar que habitan en las comunidades de Shuar de Pastaza, la persona que ha vencido esta pandemia, esta enfermedad que ya se ha curado, tiene que ayudar a otra persona que recién se está contagiando. Eso dije, ser solidarios, unidos, combatir esta enfermedad. Subcentros comunitarios, que sean abastecidos con medicina. Eso es lo que hemos dicho, el nuevo mecanismo después de conocer. Que sean atendidos con equipamiento de medicina y también, a lo menos, hacer un llamado a las autoridades como Junta Parroquial, como municipio, prefectura, a la gobernación o el mismo Ministerio de Salud, a lo menos se entregue una mascarilla a cada persona en las comunidades. A lo menos, a lo menos, una mascarilla. Entonces, habíamos planteado eso y seguimos planteando, buscaremos los mecanismos para llevar brigadas médicas, porque, sin embargo, estamos combatiendo con nuestra medicina tradicional, pero también, como un valor agregado, necesitaríamos también medicina occidental de los subcentros. Por supuesto, con estos dos conjuntos, creo que se podría mejorar, mejorar, mejorar también el apoyo en combatir a esta pandemia. En otra pregunta, tema de educación, que dijo, tema de educación es preocupante y es un tema amplio. Nos afectó directamente a las nacionalidades, comunidades. Hoy los niños no están asistiendo a clase. Los profesores están dando mediante una hojita escrito para que consulten y hagan deberes en las comunidades, en las casas. Y eso es buen mecanismo por parte de los docentes, de los profesores, de las unidades educativas bilingües, comunitarios, que han buscado la estrategia. En cambio, en las ciudades, mediante teletrabajo, estudio virtual, lo están recibiendo. Pero en las comunidades es un tema de educación amplio. Por eso manifesté de que las nacionalidades no hemos sido tomadas en cuenta. No es solamente por lo que existe este coronavirus, sino hemos sido toda la vida reprimidos, hemos sido toda la vida que no hemos recibido apoyo de alguna institución gubernamental. Si es que lo recibimos, siempre ha sido con condiciones. Entonces, creo que tema de educación, después de que el gobierno, hasta el 31 de mayo, nos reuniremos como nacionalidad y tomaremos decisiones para poder buscar lo que es el direccionamiento de la educación de nuestras comunidades. Hay mucha vulneración de derechos en nuestras nacionalidades a nivel del Ecuador. A las nacionalidades, a los indígenas, nos ven como cualquier persona, nos discriminan. Ha habido siempre eso. Entonces, pero sin embargo, nosotros hemos tratado. La gente, Shuar, ha dicho tema económico, que quieren vender sus productos. Se están desperdiciando los productos. Ya hemos combatido y estamos combatiendo el coronavirus. Ya queremos vender nuestros productos para poder sustentar a la familia. Ya no podemos seguir en aislamiento. Es como que el gobierno nos tiene aislado, pero sin proveer apoyo, nada de por el estilo. Entonces, es como que tú pones encerando unos pollos y no le das de comer. Algo así nos han hecho a las nacionalidades. Nos han dicho, quédate en casa, quédate en tu comunidad, quédate en tu chacra. Pero no nos han dado ningún apoyo de parte del gobierno nacional y de ningún ministerio. Entonces, esto es preocupante para nosotros. El tema económico está ahorita afectando a las comunidades, a la nacionalidad, Shuar. Pero sin embargo, queremos nosotros, ya después de este 31 de mayo, tomar otras decisiones como nacionalidad, Shuar. Y si lo hay que combatir juntos, el tema económico, hay que combatirlo, hermanos y hermanas. Por lo tanto, creo que es importante también reflexionar de que esta enfermedad no es que estamos venciendo, vuelvo a repito, sino estamos combatiendo. Y hay muchas personas, Shuar, que están ya sanos después de haber pasado este contagio de COVID-19. Eso, mi estimado Franklin. Gracias, presidente Federico. Vamos a ver el último paso. Enrique nos está pidiendo. Ya con eso estaremos cerrando ya esta rueda de prensa. Enrique, por favor. Muchas gracias. En esta tarde, quiero expresar, saludar, desde la base de la comunidad Shuarán Cuach, perteneciente a la Federación Shuar de Pastaza. Estamos en el territorio. Y para informar, gracias. En primer lugar, saludar al señor presidente de la Federación Shuar de Pastaza, al compañero Federico, al compañero Marlon Vargas, presidente de CONFINEI, a todos los compañeros que están integrando a este medio de comunicación. Y quiero informar, expresar, como persona, como líder de la comunidad, como persona afectada de COVID-19, pandemia que atraviesa en el territorio Shuar a nivel provincial y a nivel del Estado y a nivel mundial. Mes de marzo, el gobierno nacional, el CUE, decretó aislamiento, cuarentena y nosotros, como el pueblo y las comunidades de la base, hemos cumplido la decisión, el decreto que el gobierno dispuso a nivel nacional. Pero al final, compañeros y compañeras, hace unos 20 días atrás que en el territorio Shuar había contagio como pestes, como gripe fuerte, aparentemente el síntoma de COVID-19. El compañero vicepresidente de la nacionalidad Shuar, en coordinación de todos los presidentes de las bases de FENASH, convocaron para hacer una rueda de prensa, solicitando al director digital de salud pidiendo para que ellos ingresen en el territorio Shuar para hacer una prueba rápida porque había una y confuso y otros decían que es COVID-19 y otros decían que es trancaso. Y también, en ese mismo día, a través de una rueda de prensa, solicitaron al director para que los médicos puedan ingresar en el territorio porque había mucha confusión en todas las comunidades. Cuando pasé yo, durante 15 días, enfermo en mi casa con síntomas 100% de COVID-19, 15 días en la cama, como el pueblo, como Shuar, tenemos nosotros, como percibimos, como vivimos en un ambiente sano, respiramos un aire puro, yo tenía que buscar el medio de medicamentos tradicionales de nuestra madre naturaleza. Gracias a Dios, tuve que enfrentar, tuve que pasar en la casa sin comer una semana, pero gracias a Dios y hemos pasado en toda la comunidad y esa enfermedad, compañeros, quiero que se quede claro, esa enfermedad, antes que el gobierno decretaba el gobierno decretaba